Doble Solari Yasuo, triple Solari Yasuo ¿A quién hacemos duelista? A Yone, vamos a hacer 10 duelistas ¿Qué diferencia hace 10 duelistas? Bro, te cambia la fe Yone, sucedió, sucedió, lo querían, sucedió Yasuo Solari, nuevo meta Depende del daño de Arya, hay que ver si el daño de Arya es suficiente para one shotear a Warwick Creo que no, si Warwick asciende no vas a poder one shotearlo AP, armadura, vida No sé 20-20 A ver Buenas vibras, sucede Chuchu Troll ¿Quién es Chuchu Troll? En Gamer AP ¿Vamos duelista? Duelista parte 2 Intento de duelista parte 2 Ahora sí vamos a intentar hacer a Yasuo al 3 A ver qué onda Bro, es el destino Estamos haciendo duelista porque el destino no los pide Si me sale este Yasuo así regalado está roto El tema es este objeto Esto es Yone esto Ah, está bueno porque puedo hacer Solaris Es bueno, este objeto es bueno, puedo hacer Solaris Ok, 3 duelista 4 duelista Con meta 6 francos Jin, Jin Chosen Fiora duelista Igual rinde Salís como 4 mínimo No se supone que los Rear Comp son los que más se vieron afectadas a Hupe Sí, pero son difíciles No son consistentes Esto es ZZ Esto es Probablemente estas chicas Espada y propósito Aguantamos Dimo con doble coeluden Esa la escuché varias veces hoy No paro de escuchar esa composición Placeholder de Kalista ¿Quién? Nadie en verdad Es buen placeholder de Kalista Por eso no te conviene conseguir objeto de Kalista rápido Me conviene conseguir una armadura Y darle esto a Yasuo rápido Iluminado Yana mejor Son 4 duelistas ¿Doble static también es viable al timo? Sí, es viable también Hay que ver cuál le funciona mejor Si es elegido Creo que le funciona mejor La otra El eco de Luden Porque él gultea más rápido Pero depende No lo sé bro Si tienes mucho Si no tienes francotiradores Es raro Hay que ver bien cómo funciona La quinceu a Yasuo No quiero Por si A ver Este va sectarios Ok Huracán y Ginzo Kalista Sí, por ahora es Kalista esto O guardar esto para duelistas Más que todo quiero guardar esto para otro duelista Y hacer los 8 duelistas Que están totalmente rotos Esto no va Mejor Yana Maybe Yo creo que es mejor Nami 2 Que Yana 1 Si necesito economía La vendo a Nami Pero creo que Nami 2 Es mejor El Yasuo tanque es viable Solo en early Por eso necesito Seguir roleándolo Creo que esto va acá 100% Dempai Este está yendo Yasuo duelista Sin tener duelista elegido Suerte Eso va a hacer que me cueste más subir a Yasuo al 3 Pero hay muchos de 1 Así que no me preocupa tanto Sanguinaria, filo y resultado Solo dice que buscas para Yasuo No Le voy a hacer Huracán Primero le voy a hacer Un objeto que no quiero decir ¿Cuál es para que no me lo quiten? El arco bro Necesito el arco No, mentira Vamos a ver si me dan lo que quiero Objetos para Yasuo Sí, ángel guardián Puñito Esto quiero Necesito defensa En esta compo Entonces le voy a hacer El locket El relicalo de hierro Y como él es level 3 Lo va a stackear muchísimo Y le va a dar defensa A todo el mundo ¿Qué pasa? Solamente le va a dar defensa A 3 personas Pero no importa Creo que es suficiente Es medio raro Es troll esto Pero me divierte O sea, voy a hacer Esto Lo voy a colocar en el medio Y lo voy a colocar así Esta es la estrategia 15 fioras a más Ahí va bro Ahí va Ahí va Para ahí ¿Cuánto escudo tiene? La pasiva 50% de vida de escudo Yo creo que está bien Bro ¿Y para qué juegan Si no disfrutan el juego? No tiene sentido Deida amado Yasuo Solari Nuevo meta Es que tiene sentido Por todos lados Lo malo es que Pierdes dos lugares Pero es buenísimo Es divertido ganar Y bro Hay que divertirse Ganando Diviértete ganando Director Hacer esto más que nada Para poder venderlo Si pierdo Pero igual no voy a perder ¿Quién hizo el vuelo a la Lepe Yasuo con Solari Chiste Lepe te ganaste un cofre Bro Me hiciste reír Mándame un mensaje privado Y te mando el cofre Cuando pueda hermano Vi que juegan Deida Con Yaxal 3 Con 3 Solari Deida Yaxal 3 3 Solaris Tiene sentido Solaris tiene mucho sentido En Deida Para que todos asciendan Yana No Yana Láncate un escudo más Vale Todos contra el Todos contra el Z Bien ¿Quién me está quitando A Yasuo DMP ahí? ¿Qué hace Solari? Le da escudo a todos Pero Escala Entonces me da 600 de vida A cada persona Es mucho Yana Tirate un escudo más Casi 350 450 Y 600 Lo subieron De una ¿No? Cuidado Este gana Golem Esta vez No me ganó Esta vez Ok Y ahorita Cuando subamos Metemos esto No voy a forzar Duelista 9 Vamos a ir 10 duelistas Vamos a ir 10 Ante la duda 10 duelistas Se llamamos Duelista 800% Entonces subirá Level 9 8 duelistas 2 o 3 Adepto No sé Si alcanza Pero Intentamos Afelio Espadachín Afelio Espadachín Ese buen chiste También Creo que Molesto Que tengo Tatón En el brazo Un fénix Que ahora Vamos a tener 6 duelistas 35% De velocidad Y ahora Es donde Tengo la duda De si Hacer esto O no Vamos a sacar La cuenta El agarra 50% De escudo O sea 600 Y esto Da 450 No vale la pena No vale la pena Pero si Si coloco 2 Es posible Que valga la pena Hay que hacer La matemática Hay que hacer La matemática Siempre Ante la duda La matemática Salud ¿Qué opina De Revenant No lo conozco En persona No sé Cuando lo conozcas En persona Te digo Hasta que salga 3 No da 3 No da Porcentaje De vida Puede ser Ante la duda La más temida No era Buenos roles Muy buenos roles Todo esto Lo puedo vender Ante la duda Solari Doble Solari Vamos a ganar Con doble Solari Yasuo Que mal Bro Las cosas Que decido En la vida Solari Yasuo 600 A futuro En serio Lo del doble Solari No sé Quédate A ver Cómo culmina Esto Pero estoy bien Buenas Saludos Un saludo Yasuo Solari No Bro No repitan Esto en casa Que no No vayan Por ahí No Juppe me dijo Que Yasuo Solari Que ponemos Acá Creo que es Otro Solari No me lo quites No Otro Vamos con Segundo Solari Yasuo Muy bien Doble Solari Yasuo Nueva Compo Yasuo Solari En 2020 Vamos a ganar Con Yasuo Solari En 2020 Doble Solari Yasuo Para Hay que Rolear La sinergia Le pide Solari Bro Solari Yo necesito Defensa Solari Es bueno Early Después de Caer Porque no Tienes más Gente Que quien Coloca Pero acá Es perfecto Yo solo Tengo Tres Tanques No sería mejor Perder exiliados Si Si estoy En niveles altos Si puedo meterle El Solari A gente más fuerte Que Yasuo Si Pero en este momento No Porque no tengo Nadie a quien Dárselo Vamos Yasuo Tres Roleo por ella Creo que ella No me cambia la vida Deida Místico O sea No necesito A Fiora Tres Voy a subir Vamos a ver El otro chabón No pierdo nada Si pierdo Economía En verdad Voy a ver Si el otro chabón La hizo O no ¿Cuál era? Deme pay Este migró Está gratis Fiora Solarilla Su OP Bro Solarilla Su OP Ah No le puedo matar No vale Solar y Yasuo Mejor Que Warwick Divino Superior Dícese De un ente Superior Salto una sola Esta sale sola ¿Quién puedo vender? Puedo vender el Jax O la Irelia La Irelia no va ¿No? Salió todo bro No entiendo nada Salió todo O convertir a otro Más en duelista Vamos a hacer Diez duelista Diez ¿A quién hacemos duelista? Ojo ¿Quién duelista? Eh Warwick ZZ A Yone Ok Por ahora Tengo que hacer A cualquiera duelista Irelia Yumi Yone Warwick Jinx Partidas para YouTube Economía Economía Fake caderas Vamos a hacer acá No bro Estamos muy rotos Yasuo Doble Solari Yasuo Doble Solari Lo mejor De TFT Shen duelista Shen duelista Shen duelista ZZ Creo que es subir y meter los ocho duelistas Z duelista Jinx duelista No para YouTube No creo Shen duelista Después se lo doy a Yone Que a Shen no creo que lo venda Yana duelista Con Blue Ya ya no es duelista Vamos a subir al 7 Dale Dale ya subo Tú puedes Nah me matan Vale A qué hora empieza World Supuestamente a las 5 de la mañana Todos los días empieza a las 5 de la mañana De Argentina 3 de la mañana México Si tengo que subir y meter ocho duelistas Ocho duelistas Está muy roto Se lo voy a dar por ahora a Yumi Porque a Yumi la vendo Ok Ocho duelistas Sucede Ocho duelistas Ahora ¿Qué hacemos ahora? El Shen puede quedarse Ponle vida a Yumi Miren los escudos de Yana 4 Ya subo Solari OP Bro Ya subo Solari OP Ahora ahorrar a nivel 9 Si Si no tengo nada que meter Horramos a nivel 9 Quiero meter Si No tiene sentido Meter más duelistas 10 duelistas Vamos a meter Más duelistas quiero Irelia me da de vida Yone Es arcos ¿No? Yo voy a hacer este chabón A Otro Solari Tercer Solari Ya subo Me agrada esa idea Tres Solari Bro ¿Por qué me dan ideas viejo? ¿Y si convierto a Zillian En duelista ¿No empieza a revivir a todo el mundo? Solari Yasuo Ok 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 Pará Tranqui Primero Fe Yo creo que es Zillian duelista Zillian duelista Es más divertido Que Yasuo Y le doy a Angel Guardián Para que no se muera Y empieza a revivir a la gente Menos a él Entonces le doy a Angel Guardián Triple Solari O Zillian Zillian Solari Zillian Triple Solari Solari Zillian Está peleado Depende de mí Depende totalmente de mí Zillian Zillian Por Yumi Mientras Zillian Triple Solari Para la miniatura de YouTube Zillian Solari Es un pole Y también Zillian duelista Es también divertido Zillian Zillian Confiamos en ti Vamos a ver Vamos a ver Lo que el universo nos depara El universo va a decidir No yo Este ya no va ¿No? Este es al 3 Este al 3 No lo voy a hacer Ok Ok Para YouTube Triple Solari Suena bien Zillian Con 8 duelistas Suena bien Reviva a todo el mundo Yo creo que es más Clickbait Zillian Estoy casi seguro Que Zillian Es más Clickbait 1000 de escudo Contra 1200 Es mejor Quitarle el escudo A Yasuo En especial Si tiene 3 Solaris Ah Me ganan ¿Por qué me gana? Vendirelia Llana el 3 Llana el 3 Llana el 3 Porque no tengo acceso A la backline Vamos a cuidarla Acá un poquito Ok Ok Llana 3 Llana 3 Y Fe No puedes negarte Encuesta ya decidió Zillian Ah Perfecto Gracias Zillian ¿Duelista sucede? Sí Perfecto Igual esa encuesta Está sesgada Chencito Tenías que poner opciones Porque no le diste opciones A la gente Nah bro Es 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 Solaris Es triple Solaris Es triple Solaris Es triple Solaris bro Es triple Solaris Triple Solaris Mira que esto bro Triple Solaris Ya subo Para para la miniatura Para para la miniatura de YouTube Ahí está Ahí Ahorita las pongo Ahorita los pongo Para tranquilos La llana La llana Ok Necesito llana 3 Si yo subo a 8 Baja al 2 No sé Bosque viejo No No es divertido Bosque viejo ¿Qué hago con esto? Me jaló a todo el mundo Era Zilean por Yumi Pero necesitaba la armadura Ah bro El Warwick me mata Mete yo Neily Si tengo que subir Y que la llana salga Cuando salga No la puedo buscar Si no me mata 44 Llana al 3 Es una locura bro 460 Voy a rolear acá ¿A quién le puedo dar Morelos? A nadie ¿no? Falta Yone El Morelos se lo puedo dar a Yone A futuro nada más Tengo 2 Tengo 2 Neko Tengo que subir y rolear Voy a subir a 8 Y busco la legendaria en 8 Irelia Mejor que Yumi Puede ser Pero Yumi me da místico 9000 de escudo Yasuo Jajaja Yone al 2 Asir duelista Creo que no me conviene Meter a esta gente acá Creo que me conviene Más que Yasuo Tenga su escudo Es verdad que Seré el nuevo fichaje Por ahora Eso no está confirmado Otro duelista O ya me pasé De meme total Debería agarrar a este Es Caín ¿no? Me quitaron a Lee Sin Otro duelista ¿Cuántos somos? 10 duelistas Vamos a hacer Más duelistas No es chistoso Como no bro 10 Duelistas 10 10 Voy a meter otra Yana capaz Voy a usar la otra Espátula Otra Yana Voy a meter Nico en Yana Ok, ok Nico en Yana Voy a rolear Voy a ver que me sale Y después Voy a rolear a Lee Voy a esperar una más Pero pierdo bro Necesito Yone Urgente Dale viejo ¿Qué diferencia Hace 10 de bolista? Bro Te cambia La fe Yone Sucedió Sucedió Lo querían Sucedió Ok Meto a Shen Duelista Irelia Shen Ok, Irelia Shen Saco Yana Yana no la puedo sacar Shen por Yumi O Irelia Shen o Irelia Por Yumi No, tiene que ser Shen Shen por Yumi Va a suceder Bro Porque ya tengo Dos iluminados Porque tenemos Febre Tiene que ser así ¿No? Para Adepto Ok Este mejor acá Así está bien Esto es para Yana ¿No? Saca Jax ¿Y a quién meto? Irelia por Sin Y set up 2 Con Wuko Tren Irelia por Sin Sao Esto para Kalista No, se lo voy a dar A Yana Tres Adeptos Tres Adeptos Ocho Duelistas Dos mil Ya está O sea No tiene sentido Esto The fuck Por sin Tengo deidad Un KakaListar Tres No puedo meter Otro Adeptos No hay más No hay más Adeptos Ya tengo los tres Tengo que rolear acá Y buscar Kalista Al tres O buscar a Alisin Jax me da Divino ¿Y para qué quiero Divino? Ok, Jax para Divino No 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 me sale nada Este no va tampoco Aproveché el Solari con Yone No, Yone prefiero que tenga el escudo Pues le da mil el escudo Y el Solari solo le da 600 Es preferible que este John es separado Ah no El Solari le da ¿Cuánto le da el Solari? Le da 600 Le da 1800 Es mejor Es verdad Es mejor el escudo Vamos a darle escudo a todos No quiero ganar Si no, entrenador Así Y así Pará ¿Qué necesito? Kalista Shen No Separa al Yone No, no Así mejor Dice el cálculo Y así es mejor No, bros ¿Para qué lo separo? Yone agarra mil de vida Si está junto Y si está al lado del Solari Agarra 1800 Ah, no tiene robo de vida Tienes razón No necesita robo de vida Necesita escudo nada más Solo escudo Si vamos a hacer el meme Lo hacemos completo No tiene robo de vida No tiene robo de vida Falta Kalista Esto es lo mejor Pero Lee Sin es más divertido Él agarró lo mejor para ganar Yo agarré lo más divertido Kalista Lee por este pie No apunta el Zéfiro, bro Dale, Yasuo Yasuo no tiene robo de vida Gana igual Gana igual, bro Gana igual Es que estamos muy rotos Tengo que estar atento A meter un buen Zéfiro Necesito Kalista el 3 Y creo que no le Esto no lo necesitamos Entonces Así mejor Así Así Y el Yone tiene el coso Kalista Entró 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 o no Ah, el Tito pega duro Le ganamos, bro Le ganamos Estamos muy fuertes Está vivo todavía Objeto Puño crítico ¿A quién le doy puño crítico? A Shen Comprar a Lee Ya lo compré Este no va Me falta Lee Nada más Kalista ya está A Kalista A Irelia A Kalista creo que no le sirve tanto A Lee A Lee A Irelia Al que sea A Irelia A Irelia me gusta Escudo a Yone Tengo que separarlos más A Lee no me gusta Creo que él es A Irelia A Kalista A Jajaja ¿Qué falta? Lee al 2 Bueno, levanté ¿A quién levanté? A nadie Me está carriando Yana La que me está carriando es Yana No puedo morir La composición definitiva Nuevo meta Duelistas adeptos Conviertes a todos los adeptos en duelistas Y sucede en 2020 ¡Vamos! Ay, chamo Qué locura Saludan a YouTube Saludan a su tía Esta la subimos Qué loco O sea ¿Cuántos duelistas metimos? ¿Los 8 duelistas? Todos eran duelistas Uno, dos Claro, todos eran duelistas Más este Más este Más este O sea, los únicos 3 que no son duelistas Son adeptos Y los convertimos en duelistas Ahí, chamo Una más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!